Luis está desesperado porque ya no tiene dinero para comprar los insumos que necesita para sus hemodiálisis. Los familiares de pacientes con problemas renales denunciaron que viven una situación preocupante porque en cada hemodiálisis gastan 23 dólares en equipo debido a que el hospital Rosales no cuenta con lo necesario para su tratamiento. Muchos estamos recurriendo a pedir a pedir a nuestras comunidades porque no hay material en el hospital. El sindicato de médicos del hospital Rosales denunció que los problemas en el área de nefrología se deben al recorte presupuestario que el ministerio de salud hizo a principio de año. Este año 2017 el servicio de nefrología solo está recibiendo 1.8 millones de dólares. Eso le da una idea lo grave de la situación. Que agilice todos los procesos de compra, que agilice un presupuesto acorde a las reales necesidades del hospital para dar un tratamiento de calidad. Los afectados piden al ministerio que agilice los procesos de compra de equipos y destine recursos para disminuir la difícil situación en el área de nefrología. David Cruz, Telenoticias 21.